Quedid Por lo que se fue verdad De ti Que ya me cansé de hablar Quiero a ti Noé Que no te quiera escuchar Pero es que no se oye bien Que se corte a tan nivel Quédate Quédate lo todo No te apure Que no hay nada Que me sangra el corazón Pero que no pasa nada Quédate lo todo Quédate lo todo Quédate lo todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.